Hola chicas, espero que todas estén bien. En el día de hoy vengo a mostrarles a ustedes, a compartir con ustedes muy bien unos pequeños tips para regalar tus propios zapatos en casa. Sé que a muchas nos ha pasado de que salimos y caminamos mucho de pronto por piedra y pasa esto con nuestros zapatos. A vos les pasa esto, que es mucho peor. Se pueden dar cuenta, la mitad de la chapa del zapato se cayó, solo sobre el tornillo. Y esto fue porque, bueno, me puse a caminar en piedra con estos zapáticos. Con este zapato me pasó algo diferente. Este zapato se le cayó la suela. Y ya está muy acabadita, como que el material no era muy bueno. Y bueno, necesito buscar ahorita un material para hacer la platilla, porque así no me puedo colocar el zapato. Ya que esto es pegante. Y si me lo coloco así, lo más probable es que esto se caiga y la otra cosa es que me quede el pie pegajoso por el pegante que ya tienen los zapatos. Son dos trucos que podemos hacer en casa y evitarnos así enviar los zapatos a un zapatero. Claro que si no se atreven, pues mandarlo. Esto lo hago, por ejemplo, en caso de emergencia, que no tenga tiempo. Por ejemplo, aquí es muy difícil conseguir un zapatero cerca. Entonces, pues es mejor saber estas cositas. Igual si ustedes prefieren mandarlo a donde una persona que sepa a un zapatero, bienvenidos. Para cambiar las zapatitas es muy fácil. Vamos a necesitar un alicate de estos. Normalito. Este es uno pequeñito, más o menos pequeño que tenemos acá. Y van a necesitar estas chapitas. Que estas chapitas regularmente vienen en la caja de los zapatos cuando las compran. Cuando compro los zapatos lo que hago es que guardo esto. Porque puede pasar lo que pasó en estas dos ocasiones de estos zapatos. Y bueno, yo recurro a las tapitas que ya tenían. Estos son los cositos que yo les retiré a dos de estos zapatos. Miren. Es un tornillo. Es un tornillo que va metido. Y por ejemplo les voy a mostrar a este que ya le retiré la cosita. Miren como se ve. Es un huequito, un tornillo. Y es súper fácil colocarla. A veces nos matamos, nos damos dolores de cabeza necesarios. Cuando podemos hacer estas cositas en casa. Ahorramos tiempo. De pronto ahorramos dinero. Y estamos haciendo algo nosotros mismos. Entonces si quieren ver cómo le coloco las chapitas nuevamente a estos zapatos. Quédense viendo este video. Voy a empezar por estos. A este ya les mostré que le quité a uno la tapita. La chapita es este tornillo que venía ahí. Voy a botar. Ya no lo necesito. Y este todavía tiene esto. Bueno. Cuando dan cuenta con el pedazo de plástico es lo más fácil del mundo. O coge el mismo alicate. Y lo que vamos a hacer es apretar y jalar. Esto sale súper facilito. Esto no tiene ninguna ciencia ni nada. Y ahora utilizamos esta parte que tiene como que agarra más. Como que corta. Y vamos a colocarla acá. En esta. Y apretamos duro. Hacemos este movimiento circular. Puedes sostener el zapato acá. Si no que yo estoy tratando de que el video salga bien. Por eso no lo sostengo bien. Así. Y luego empiezan a hacerle así. Tenga mucho cuidado con la cosita de abajo del zapato. Con la punta le doy vueltas hacia el lado y ahí salió. Si ven. Aquí está la cosa. Esto tiene el palito más largo que el otro. Y aquí tengo las tapitas. Y esto es lo más fácil del mundo colocar esto. Pues. Uno. Utilizar un martillo. Para que sea más fácil. Dos. Utilizar esta misma cosa. Tienen que darse cuenta que esta cosa que va hacia adentro. Tienen que mantenerla hacia adentro. Entonces voy a empezar a colocar esto. Así. Lo voy a empezar a empujar. Listo. Ahora si están preocupadas por que el zapato se le dañe. Simplemente doblen un trapito. Y colóquenlo acá. O colóquenlo en una basecita. Pues más. Más durita. Yo lo estoy haciendo así. Y bueno. Si ven ya está entrando. Ahora. Me aseguro de que todo esto quede adentro. Estos recorticos. Para que el tacón me quede pues perfecto como estaba antes. Y como les digo. En este momento se preocupan. Porque le vaya a pasar algo de zapato. Colóquenlo en una camiseta. Un pedazo de tela aquí. Y listo. Y le vamos a seguir dando golpecitos despacio. Y con nuestra uña. Asegurándonos de que esto está aquí. Antes de que cierre completamente. Aquí me falta seguirle dando unos golpecitos más. Pero es súper fácil. Incluso pueden ya solamente usar el zapato. Y golpear un poquito el piso. O simplemente darle así. Y esto cierra completamente. Creo que aquí ya se dan cuenta que está cerrado. Y está el zapato nuevamente con su chapita. Pueden ver la diferencia entre los dos zapatos. Tenemos los dos zapatos. Ahora para hacer esta plantillita. Pues para colocarle una plantilla decente a este par de zapatos. Que están muy buenecitos. Además que son mis zapatos favoritos. Pueden darse cuenta por el uso que les he dado. Para salvar esos zapatos y hacerles la plastilla. Yo voy a hacer una cosa. Voy a necesitar de una telita gruesita. En este caso yo afortunadamente tengo esto. Que es como una cuerina de unos disfraces de Halloween que hice por el año pasado. Me quedaron estos pedacitos. Bueno, aquí me quedó otro pedacito más grandecito. Y es donde voy a sacar la plantilla. ¿Sí? Y es súper fácil. Solamente es cortar la plantilla y pegarla. Entonces voy a utilizar unas tijeras gruesitas. En este caso por esto. Pero les digo. No necesariamente tiene que ser un pedacito de cuerina lo que tengan. Puede ser cualquier material gruesito. Cualquier material gruesito con el que cuenten. Y voy a utilizar un adhesivo de estos. Un adhesivo de contacto. O sea, un adhesivo de estos que son fuertes. Obviamente no para pegar papel y eso. Pero para pegar otras cosas. Que son de estos pegantes fuertes. Puedes en este caso utilizar un lapicero para marcar. Puedes utilizar una tiza de costura. Yo lo que voy a hacer es que voy a sumar con la parte de atrás. Para que se me haga más fácil. Y voy a colocar esto así. Y obviamente voy a colocar esto por detrás. Voy a empezar a marcar acá lo que yo quiero cortar. Y pues obviamente tomo la plantilla vieja para hacerle la forma. Aquí está. Ya la marqué. Ahora para no enredarme. Voy a hacer es que voy a cortar esto por acá. Ahí está la plantilla. Y luego la voy a colocar aquí. Para cortar una solita vez. Cara a cara. Para que me salga una derecha y una al revés. Porque si la voy a colocar así, no me va a salir. Y aquí tengo mis dos plantillas. Una al derecha y una al revés. De lado. Miren cómo quedará el zapato. La diferencia es bastante. ¿Sí ven? Como mi zapato tiene esto acá. Me molesta un poquito. Lo voy a hacer y doblarlo un poco así. Y con un ganchito de estos de ropa. Lo sostengo ahí para que no se me mueva y no me vaya a molestar. Listo. Aquí asegurarme de que está bien. Aquí está un poco arrugado así que lo pegaré con el pegante. Para que no me vaya a quedar arrugado la suela. Con estos pegantes regularmente hay que aplicarlos y esperar unos 10 minuticos. 5 o 10 minutos a que quede como que pegajosito, más sticky. Y luego colocarlos. Le vamos a aplicar un poco de este pegante. Más que todo por las orillas. Así. Un poquito hacia el medio. Ves como lo estoy agregando. Así. Lo aplico también en la parte del zapato. Un poquito. Luego esperamos de 5 a 10 minuticos y cuando ya esté más sequito, lo colocamos. Y ya ha pasado el tiempo y esto está como un poquito más pegajoso. Y lo que hago es simplemente colocarlo. Les digo que este zapato como tiene esto acá, me incomoda un poco al colocarlo. Pero igual no es imposible. Yo para que se me haga más fácil, voy a tomarlo así. Voy a empezar a colocarlo de la parte de arriba. Teniendo esto aquí que no se me pelle. Lo voy colocando desde acá. Con un trapito que no me importa dañar, voy acercándolo y listo. Aquí está el zapato con la nueva plantilla. Miren cómo se ve. Súper fácil hecho en casa. En comparación con esta. Se le ve todo eso de feo. Salidas. ¿No? Sentarte. Ven. Gracias por ver el video.